Grupo Cero Televisión Hola Muy buenas Norma ¿Qué tal Norma? ¿Cómo andáis? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí ¿Aquí? Con estos cambios de la realidad todavía que no se entiende mucho pero bueno volverá a una normalidad totalmente distorsionada y será otra realidad Vete a saber si la veremos esa normalidad algún día Sí, si la veremos Bueno, se creó la otra realidad entonces estamos atravesados por varias realidades Ajá Que no es una sola la realidad Son varias realidades encadenadas entonces ahora esta es una realidad y no sé luego será otra realidad y así va pasando la vida, ¿no? Claro y querer entender las realidades también es un poco raro, ¿no? Digo, porque la realidad en todo caso es con lo que... No se entiende, no no se entiende la realidad hay que ser soporte de esa realidad lo único que nos queda es ser el soporte de las distintas realidades que pasan en el tiempo, ¿no? Pero has escrito, ¿verdad? Sí, he escrito He escrito un cuento Muy bien que se llama ¿Quién vengará ese crimen? ¿Quién vengará ese crimen? ¿Quién vengará? Cuando te digas te hago escuchar Sí, 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 sí Ya, ya, ya ¿Ya? Bueno Estaba en un país obligatorio Obligatorio porque se había tenido que exiliar salir de su país e irse a un lugar donde perderse entre los seres que enturbiarían para siempre su destino Era una tierra nueva de pasión, de rigor y de desorden Nadie sentía amor por el trabajo Estaban envueltos en una nube de pereza con sólo un ojo abierto por donde entrarían aquellos sentimientos primitivos antes del amor y sus deseos eran como estatuas de oro puro que se oxidaban bajo el sol de plomo Regresó a donde nunca hubiese querido regresar Un recuerdo y un presente donde se habían perdido las memorias de las bocas Eran bocas olvidadas de besos que quedaron suspendidos en el aire sin destinar Caminaba solo por esas calles conocidas y extrañas al mismo tiempo donde ahora cobraban su existencia por el hecho de ser mirada por él Avanzaba lentamente con pasos temblorosos y se encontró con otros seres perdidos de su historia Una loca que escribía versos Había llenado las paredes con madreselvas y jazmines del aire que sobrevolaban la atmósfera y cubrían todo a excepción de ella misma que quedaba libre para seguir vagando y maravillarse con las cosas insignificantes que encontraba su paso y que pedían un cierto grado de eternización al ser puestas en las vidrieras de artículos usados Otro loco que dibujaba llenó las paredes de grafitis que cubrían todos los espacios en blanco con imágenes que asemejaban un chaparrón de figuras danzarinas y ardientes y despojadas a la vez dando vida a ese cuerpo inerte del vacío creando un poema inagotable para todo aquel que se parara a mirarlo sorprendido Allí, donde el muro se perdía estaba la inmensidad del desamparo del cansancio Otra loca avanzaba gritando porque le habían soltado de la mano como se suelta la mano de un niño cuando ha crecido cuando su crecimiento se había detenido de improviso después de la catástrofe que marcó la pérdida perdón, eh que marcó la pérdida de su primer amor ese que navegaba por las tardes a la deriva hasta que llegaron las tinieblas y dejó de soñar para volverse razonable O esa otra que llevaba en sus manos un ramillete recogido en el jardín de las brujas flores que habían sido robadas a las abejas y a las mariposas que trazaban un mapa de diferentes colores de países invisibles y sin embargo reales que caminaba siempre recorriendo las calles hasta que surgía una nube que cambiaba el viento y un torrente de tiempo como una luz inquietaba su frente y caían sus tocados obtenidos por alfileres para convertirse en máscaras que eran las que podían recuperar el color de sus ojos de sus pupilas vacías de sus cejas amarronadas de sus atuendos insensatos todo era como un cuadro pintado con una imaginación que se quiere fuerte y libre tanto como un exilio que desde la soledad se vuelve combativo parecido a una ciencia donde la realidad es creada constantemente y son todas realidades diferentes esperá que me perdí son todas realidades diferentes que lo habitaban y daban cuenta de todas las metamorfosis pequeñas superficies cortos caminos trazados por donde la vida muestra su infinidad de cuerpos de diferentes materias vidas de lana de acero de madera de hierro y de hermosas aguas o nieve y cielos de azules inaliables quien habla no es un extranjero se decía y el lenguaje caminaba por las calles y las cuatro estaciones se presentaban la nieve y el hielo los brotes en los árboles las voces enroquecidas los silencios en los que todo arde hasta ese encuentro temido y deseado de una luz fecunda y en el extranjero se abre una gran boca tan grande como un cuerpo entero que recibe así lo que se ve y lo que no se ve siempre en la calle caminando pasan cosas parecidas a la embriaguez una embriaguez íntima que no se olvida pasan hombres que confirman la belleza y la potencia de las palabras que son la vida de los otros pasan mujeres donde una mujer de humo saluda a una mujer de lata se diluye la tristeza la rabia llore la juventud esa de la aventura protege las largas noches de insomnio los cortos días donde se alimentan los sueños fue en el mes de abril día de mercado a primeras horas de la tarde en una pequeña ciudad de Vizcaya capital tradicional del país vasco los aviones bombardearon a Guernica durante tres horas y media la ciudad fue incendiada y arrasada por completo los muertos eran todos civiles el experimento era para saber cuáles eran los efectos combinados de las bombas explosivas y las bombas incendiarias sobre una población civil los robles se quemaron entre los rostros que resistían al fuego al frío a las repulsas a la noche a las injurias a los golpes las caras quedaron fijadas en el vacío la muerte iba a servir de ejemplo decían los jefes pero nadie había pensado en la muerte solo quedó el miedo y el valor de vivir y de morir la muerte tan lejana y tan difícil se volvió de repente una cosa tan fácil la muerte con asombro en el corazón sin saber qué es lo que tenían que pagar y sin embargo les habían hecho pagar el cielo la tierra el agua el sueño y esa miseria profunda que los acompañaba eran gentes humildes vivían allí desde hacía mucho tiempo la vida para ellos eran esas pequeñas alegrías y esa preocupación tan grande del mañana porque mañana hay que comer hay que vivir en el día de hoy se trabaja pero ocurrió como si una legión de asesinos aplastase un hormidero humano y todo fue una montaña desparramada de fragmentos una mujer decapitada un niño reventado un grito en una boca tan abierta que de golpe vomitaría toda su sangre eran gente pobre que nunca habían bajado a lo profundo y de pronto el horror de ver la naturaleza ardiendo como el fin del mundo de su mundo de ese infierno él había escapado se fue a vivir a otro paisaje otros verdes otros montes otras montañas otros hielos pero había ido de visita a Madrid y en ese vagabundiar por sus calles no solo se encontró con las locuras de hombres y mujeres que salían a su paso sino que se encontró con Picasso y su guernica y los personajes salieron del cuadro y lo acompañaron en ese paseo por el tiempo donde algo sucedió allá lejos en alguna parte de España una España que quedó trastornada también como los hombres y mujeres que encontró por las calles alocados una España transformada en un pobre animal que huele a muerte se terminó bravo 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 que bueno te ha salido chupi chupi que bien el entrenamiento y ya boom que bueno y se llama quien pagará ese crimen si todavía todavía no están pensando todavía no lo están pensando no claro no lo están pensando claro o lo vamos pagando cada uno o lo pagaremos como una hipoteca a largos años o lo estamos pagando ya mira lo que está pasando claro 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 pero bueno bueno qué cuento qué cuento buenísimo buenísimo excelente excelente qué viaje sí no el viaje allá a Madrid sí de repente ahí llegas a Guernica y pa te llevas a Vizcaya y dices ¿de qué hacemos aquí? wow sí bueno una historia qué bueno no mucho más que una historia es más que una historia qué bueno bueno ahí está está bien escrito me pareció también todas las imágenes que tiene todas las ideas ahí que tiene claro 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 como tiene una música un ritmo no no me parece un montón es una riqueza impresionante bueno qué bueno qué bueno mi aporte me gustaría esto publicarlo ¿no? sí total es lo que pensé y pensé hay que publicarlo hay que publicarlo ¿no? ponerlo en algún medio también de discusión lindo ¿no? no porque está la sociedad está un poco con un poco difusamente perdida también ¿no? en estos momentos está todo medio complicado como confuso ¿no? una cosa no se sabe sí después habría que ver ¿no? el programa empezó hace dos años tres años no me acuerdo ¿no? estamos en el tercer año y hay que ver de qué hablábamos hace tres años digo porque el presente siempre es un poco confuso sí y sí y sí entonces hay que trabajar hoy decían sí ¿no? pero que decías que en el país donde había llegado no había aparecido el amor del trabajo sí sí y bueno son pueblos no uno se va y siempre se encuentra con lo que huye es decir que huir para un hombre es imposible ¿no? huye y después ahí no porque presentas al personaje y después te vas a unas locas ¿no? a la vida de unas locas sí son las locas que pasan por la calle que las ves la loca que escribe las paredes la otra que el otro que pinta cuadros ahí sí son ¿no? dejaron de pensar pero que de repente ahí entras en otra vida sí 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 hay una que dejó de pensar para volverse razonable se volvió loca ¿no? ocultó toda su tragedia toda su su pena ¿no? y sí así es el camino a caminar por la calle ¿no? como que todo está está a la vista ¿no? en la calle en la calle y si sabés mirar está todo está todo bueno ¿pero todo en qué sentido? y todos los personajes de esta obra de teatro los encontrás por la calle ¿no? ajá ajá encontrás la que se disfraza ¿viste? esa que tenía puesto con alfileres una así es que no pude memorizar no memoricé nada pero había una loca que le hiciste poner la cosa ahí que después se transformaba en máscara una máscara claro ¿no? es una una cosa prendida con alfileres se le van los alfileres y cae una máscara y se encubre de nuevo ¿no? sí y después para pensar también efectos ¿no? de realidades sobre sobre el ser humano si no tiene que ver también como efecto esta cosa de locura ¿no? como si la locura no crea una realidad para evadirse de esta realidad que es inabarcable ¿no? que te desborda y ahí surge bueno que entonces que la escritura es una buena manera ¿no? porque tú te escapaste ahí la escritura es una muy buena manera de crear otra realidad y simbolizar ¿no? que es lo que está como obstaculizado en la sociedad no hay simbolización porque no se ocultaron la pérdida ocultaron el crimen ocultaron no hubo elaboración simbólica de todo lo que ha pasado entonces son los de étas los que quisieron a lo mejor vengarse tal vez de una manera equivocada pero había que vengar tres horas y media de bombardeo sobre una población de civiles ¿no? bueno una actualidad de España ¿no? a veces España huele a muerte y es así ¿no? digo a ver si esto si recuperamos la memoria ¿no? de la historia te no asusta claro pero que eso sería hacer frente un poco a esa ¿no? a ese esos crímenes como tú dices ¿no? esos crímenes que digo que la historia de cada país bueno me imagino que no todos pero la historia de muchos países es una ¿no? es una el otro día veía una información sobre Bérgica que cuando colonizó a un país africano que era el Congo ¿no? que tenían ahí explotado claro los negros para trabajar y cuando los padres no trabajaban bien no daban lo que se esperaba de ellos el castigo era cortar las manos de sus hijos e incluso lo llamaban ¿no? que era el país de los mancos es decir que hay una barbaridad hubo genocidios así silenciados pero un montón un montón y eso ahí en Bérgica había un rey ahí también un monarca en Bérgica que fue un tirano pero y en en África y vi una foto no sé si la viste una foto ahí que circulaba de un colono un colono un colono belga que había traído para los juguetes de su de sus niñas un un negrito en jaula entonces el nene el nene que era un nene un negro vestido lo había puesto en una jaulita y lo había traído eso como regalito para las niñas digo que barbaridades hay pero claro hasta ese pequeño país de nada ese pequeño país que es chiquitito y igual barbaridades ha conseguido hacer el hombre es porque es una pulsión también porque no se puede reprimir es pulsión de muerte porque cuando a Freud le preguntan el porqué de la guerra él lo único que contesta porque el hombre es así el hombre es eso eso es el hombre hay que vivir haciendo curvas para que no te agarre y te mate ¿no? rodeos hay que rodeos en la realidad pero bueno bueno ahí está bueno leemos un poema de Norma sí sí pero no sé si tengo no me olvidé a ver si tengo uno cerca porque creo que tenía uno por aquí sí voy a volver a ver parece transparente ¿no? me acosa una pasión un libro de Norma Menaza que se puede adquirir en la editorial grupo cero editorial grupo cero punto com están ahí todos los libros de Norma y voy a leer entonces un poema aires vamos a empezar con creo que es el primer poema del libro y no está ahí vagabundido por calles tranquilos acaso sí pero eso ya lo hemos leído me acosa una pasión me acosa una pasión una memoria de perfumes pero el otro día en tu recital escuché otros poemas de este libro y dije ah no solamente esta me acosa una pasión hay otros poemas que estaban buenísimos una memoria de perfumes una memoria una memoria de perfumes y un ruido vago me despiertan me reclino entra por la ventana un tono de luz desalentado e inseguro todo es una espesa somnolencia el día es una niebla seca y fría pasa un hombre cantando una canción lejana me despliego salgo de la gloria nocturna de los sueños y me río de mí cada cual tiene sus vicios y me tomo de la mano de la noche cual de una benéfica nodriza y exprimo sus leches cantarinas y estoy contenta de estar viva después viene el mañana un viento se levanta el espacio sopla dentro de un agujero y es la voz del vacío que me habla sube de tono se eleva en un sollozo es el llorar del mundo se hace más fuerte aún aúlla brama tengo sensaciones extrañas todas frías un escalofrío me recorre por dentro como un recuerdo nunca ha sido un frío de lo que no sentiré me muerde los músculos las entrañas y soy un temblor un crujir de cosas un caer en pedazos me desvanezco al tiempo que las palabras como cuerpos celestes delinean figuras orbitales de posición cambiante y en cada latitud pierden su forma pero no dejan de moverse no cesan ahora ya no tienen ni siquiera forma se escucha solamente un ruido deslizante se aprietan sobre el tiempo le demarcan una cintura oscura opaca es el mañana pero pasa el temblor una luz blanquecina se filtra de timidez naciente y rompe el alba amanece bueno leo otro ensayo de poema una luz intensa refleja colorados en medio de las calles cae levemente el fin del día en medio del paisaje todo es calcáreo y seco y la cuesta se disuelve en otra cuesta hay castillos castillos en el aire donde habitan duquesas y todo es de otro tiempo yo que hace tanto que no escribo que hace tanto que no vivo estoy aquí en el ocaso opuesto mirando el fuego frío y asisto al simulacro estoy por algún lado recorro las paredes visibles de este cuarto y para evitarla le pego fragmentos de mis sueños vagos blancos papelinos y trazos oscuros cosas de nada que atrasan el sonido de mis dedos hay un volver de páginas y la historia continúa pero pregunto al argumento que está más alto que mis manos y todo está más alto hay una cima que no alcanzo y mi alma cautiva en este cuerpo pierde la dignidad y acepta el desvarío no sé por qué lo noto de repente repaso los deberes y es ocasión de estar alegre pero la que así piensa de mí está detrás de mí me toca el hombro y yo me reveresco mentiras de la luz y versos como estrellas disuelven las partes de mi cuerpo y salgo de la niebla levanto la cabeza y no hay susurros de su ciudad por ningún lado pero converso con las casas las piedras los letreros y el cielo yo que hace tanto que no escribo estoy aquí y ensayo este poema en esta atmósfera y en esta alcoba a la que pertenezco en esta tierra castellana que alberga sueños míos con ruidos de escasez de aguas donde intercalo mis meditaciones todo esto que existe es quizá porque otra cosa existe yo que hace tanto que no vivo tengo aún fuertes las manos y entretejo con ellas los hilos invisibles de países distantes jugando a lo distinto me lleno de preguntas me deshago de formas me pierdo por las calles aplaudo a otra bandera convarezco incansable de males que no tengo me enamoro furtiva de hombres extranjeros tengo ilusión de vientos danzarines pero hay lo que hay tiene la culpa el verso hay algo sutil de incomprensible una noción de lo desconocido que vuelve inútil la memoria un empecinamiento de lo que no quiere ser interrumpido hay que puedo no vivir cuando no cuando no escribo pero hay días que caen cual nieves de silencio donde me estanco como un lago desierto en un paisaje que no existe muy bien muy bien apá apá epá la serie de estornudos bueno eso fue una explosión ese poema fue impresionante el poema ese el ensayo el ensayo de poema el ensayo ese fue escrito en un pueblito de España ¿así en España también? sí ajá aplaudo a otra bandera me enamoro de hombres extranjeros sí bueno pero sí sí de acuerdo podría ser bueno yo te voy a leer mi ejercicio mi ejercicio dos arriba vengo a presentar mi ejercicio a ver te escucho ok se llama los falsarios el otro día mirando la televisión pensé que esa pantalla era la pantalla de los falsarios eso es falsarios y no que ellos estén solamente detrás de la pantalla porque los que la hacen también la consumen hasta vergüenza nos tendría que dar utilizar la palabra televisión en los programas de las televisiones hay falsarios es decir que los millones que miran televisión terminan ellos mismos ellos también siendo falsarios viendo la tele la contaminación es rapidísima y que es un falsario entonces uno que mira la televisión ¿no? jaja eso es lo que me preguntó mi amigo Juan un argentino que emigró a Bélgica y no le queda otro remedio que volverse falsario en esos países del norte son mucho más numerosos además está el falsario del falsario algo así como cuando dices que viajas a Cracovia para hacerme creer que viajas a Lemberg y en realidad vas a Cracovia el falsario del falsario bueno estábamos intentando ver lo que era un falsario falsario falsa farsa alza ario aria ¿se entiende por dónde quiero ir? falsario farsante ario ante ente los falsarios son una categoría muy extendida primero en el ámbito profesional ya sea en el sector de la salud de la educación arquitectura ingeniería en la cultura sí sí en la cultura también por supuesto se solía pensar que en la política era donde más crecían pero el crecimiento en la política es crecimiento del falsario popular los falsarios profesionales decíamos son los que venden humo los vendedores de humo farsas para entes farsas para el gran público vienen de las entes públicas claro el gran público somos todos pero no siempre ni en cada caso así que cada tanto descubrimos un falsario también están los que ven falsarios en todas partes y en cada momento eso ya requieren una atención psíquica urgente y cómo detectar el falsario al falsario pues en estos tiempos que corren primero y esencial es no querer volverse como ellos sino no hay ojos que puedan detectar la farsa es muy fácil dejarse yubyugar por el humo el humo sale fácil construye castillos en el aire además te explican cómo han llegado a fabricar el humo en fin un montón de rodeos para nunca darle en la diana para falsificar la comedia de la vida me decía el otro día Juan será que él es un comediante fue interesante ver cómo trasladó la farsa a la familia muy interesante porque la verdadera comedia está en la familia los falsarios evidentemente se forman ahí en el ente familiar toman la teta de una farsa escuchan a farsantes aprenden rápido que el amor es la mayor farsa es decir qué remedio qué remedio ahí es cuando llegamos a lo decisivo la farsa o la vida un ejercicio qué cosa una falsedad en todo falsario la palabra viene de falsedad de falso ¿no? y dónde está la verdad y cuál es la verdad bueno fuera de las cámaras de televisión yo no lo tomaba tanto yo no lo tomaba porque es lo falso claro tú lo enfrentas directamente con lo verdadero yo lo lo relacionaba con el engaño ah sí 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 pero no como los falsarios porque como se dice los que falsifican los falsificadores ah quizás habría que cambiar los falsificadores los que falsifican los billetes los que falsifican bueno pero es linda es linda la palabra falsario me encantó por eso lo llamé así me quedé enrollada con el falsario sí sí es muy linda y bueno está bien está muy bien y después también te metes con la posibilidad de un cambio ahí cuando decís que se mama lo falsario desde la cuna es decir que habría que remover hasta las estructuras familiares para tener otra visión y esa cuestión de la televisión todo el mundo mirando ahí que como juegan a ser falsario pero uno también se mete en ese juego y uno mira eso y se transforma ahí cuando la posibilidad puede ser otra ¿no? sí sí pensé dije bueno eso es el falsario uno tengo que seguir ¿cuánto cuánto a cuántas? no que pensé después no sé qué será pero digo porque los falsarios después vi por todas partes digo pero wow todo lo que se puede bueno eso es para continuar ¿no? ¿qué más? bueno vamos a ver vamos a ver puede ser puede ser no sé si voy a seguir con el mismo tema a mí también me hace acordar falsario a corsario ajá claro 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 ¿no? como esos cuentos de ¿no? eran ladrones del mar esos eran los corsarios sí como los piratas como los piratas bueno muy bien muy buena producción bueno sigo el ritmo sigo el ritmo que no es poco así que poder hacer el ejercicio ese claro está bien ¿no? claro ya sé bien claro es una satisfacción poder ver y además siempre es algo es una sorpresa que lo que aparece es una sorpresa así que muy bien bueno muchas gracias gracias a ti Norma y seguimos la semana que viene de acuerdo ¿me puede recordar el título del poema del 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 cuento del cuento el halo de los crímenes pero ¿quién pagará? ¿quién vengará? ¿quién vengará? ¿quién vengará? ¿quién pagará? no tú hablaste de pagar no de vengar ¿quién pagará? este crimen este crimen ok muy bien acá es mejor ¿no? ¿pagará? que venga quien pagará este crimen claro la descanza no conviene bueno un abrazo muchas gracias Norma hasta la semana chao eso es gracias ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 91758 9181940 10181940 10181940 10181940 10181940 10181940 10181940 101940